¿Qué es el trigo de la provincia de Chacabuco? Y está faltando agua, hablan de 15 o 20 milímetros como para satisfacer esas necesidades. Se está hablando un poco de lluvias ahora pronto que van a llegar y se esperan las lluvias, generalmente las lluvias de primavera que son las que justamente caen en el momento del macollaje. Y que a su vez también llega el momento de la doble fertilización que se realiza en trigo normalmente en septiembre. Con respecto a lo que es enfermedades en trigos, hay una alerta que salió también de pergamino, se hizo en pergamino, con la aparición de roya amarilla que es una enfermedad. Que el productor, nosotros estamos haciendo lo posible para que los productores comiencen con lo que es el monitoreo del cultivo para dejar que la enfermedad no prospere. Ya se está viendo ese tema y bueno, esperemos que si las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la enfermedad, se pueden hacer las fumigaciones correspondientes para frenarla. Los productores que se acercan a la agencia, nosotros les decimos que empiecen a realizar el monitoreo. El monitoreo es asistir al cultivo y empezar a mirar un poco las hojas del mismo. Y allí aparecen pústulas amarillas, que es justamente que se llama roya amarilla. Y con la aparición de esas pústulas hay que hacer un seguimiento. Al principio semanal y después son dos veces por semana para ver si la enfermedad prospera, aparecen más pústulas y allí tomar la decisión de hacer la aplicación correspondiente.